Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer. Tiempo no hay para perder, tengo un buen trabo de país que recorrer. Desde Tijuana a Yucatán, por carretera ganó el pan. Voy a Torreón, voy a San Luis, rueda que rueda, vuelta y vuelta soy feliz. Vengo, me voy a Monterrey, siempre alerta por si algún burro o un güey. ¡Aguas calientes y su feria de San Marcos! ¡Adiós, maizanos! ¡Escubiantier! ¡En Veracruz! ¡Pasen por Puebla, por favor! ¡Vaca, cruz! ¡En Montes Sur! ¡Oye, porco, pierdo! ¡Oye, a morelos y a guerreros! ¡Oye, yo a ver! De Ciudad Juárez a Parral, y hasta el Distrito Federal. Alguien me espera, en Reino Sal, alguien me espera, en Toruca, alguien me espera, en Cabo, alguien me espera, en Hermosillo, alguien me espera, en Tepic, alguien me espera, en Huentita. La carretera nacional, desde Laredo a Michoacán. Por carretera, por carretera, agarro el país, soy el hombre. También voy a Sonora, Sinaloa, Conaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Polimas, Lascala, Guajaca, Chiapas, Tabasco, Carpeche, y Quintana Roo. ¡Ay, hijo de eso!